El presidente de la Asociación Civil del Heroico Cuerpo Voluntario de Bomberos Uruapan, Jesús Flores Paz, dio a conocer el resultado de la recaudación económica con la cual se compraron dos camiones para esta institución. Flores Paz dijo que en la recaudación anual que se desarrolló a partir del 10 de noviembre del 2017 al 15 de enero del 2018, se juntó la cantidad de $1.305.128.7 para rebasar cualquier otro año en la vida de esta institución. Por lo anterior se invirtieron $802.000 en la compra de dos camiones, uno en Portland, Oregon, que se adquirió en una subasta y el segundo fue adquirido en la ciudad de Tijuana, Baja California, camión motobomba American France modelo 2002. El remanente será utilizado para optimizar el servicio de la institución a la ciudadanía, equipando los elementos y el parque vehicular con el que se cuenta, que ahora asciende a 13 unidades.